¿Qué es un líder? Le responderé a esta interrogante. ¿Qué es un líder? Yo hago conferencias de liderazgo por todo el país. Y usualmente en estas conferencias les permito a las personas formular preguntas. Levantan la mano y preguntan, Oye John, quiero hacerte una pregunta referente al tema. Y es muy interesante. Saber que la pregunta que más me hacen en las conferencias de liderazgo, la gente levanta la mano y me pregunta, John, ¿cómo puedo encontrar un líder? ¿Cómo puedo encontrar a alguien que me ayude en mi negocio? ¿Cómo encuentro a alguien en mi organización que tenga potencial como líder? Todos están en la búsqueda de líderes. Así que yo he decidido en la lección de hoy darles una descripción de cómo es un líder. De esta forma, todos ustedes tendrán una idea de que cuando buscan a un líder o cuando quieren ustedes ser líderes, esta es la descripción que deben utilizar en sí mismos como personas que desean serlo. Pero también es la que deben utilizar en los demás cuando ustedes andan en la búsqueda de un líder. Así que comencemos de una vez, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Y quiero que entiendan todo el material y lo apliquen en sus vidas. ¿Saben? Cuando yo veo a un líder, la primera palabra que me viene a la mente es liderazgo. Porque los líderes dirigen. Eso es exactamente lo que hacen. Pues bien, cuando alguien me pregunta, John, ¿cómo es un líder? Yo respondo, vean a su alrededor y observen quién está dirigiendo a otros. Es simplemente observar a la gente y descubrir quién influye en ellos o quién logra atraerlos. Así es como uno descubre a un líder. Hay cinco mitos del liderazgo. Mito número uno. Oigo esto a menudo. La gente dice, los líderes nacen, no se hacen. Ustedes lo han escuchado. Tomémonos un tiempo mientras apuntan lo que he dicho y levanten la mano los que han escuchado, los líderes nacen, no se hacen. ¿Cuántos los han escuchado? Ah, es un simple mito. Es un mito muy común. De hecho, cuando la gente me pregunta, esto ocurre muy a menudo, John. En una conferencia, en una sesión de preguntas y respuestas, John, los líderes nacen, siempre me hacen esa pregunta y yo les respondo, por supuesto que sí. Pero cuando preguntan si los líderes nacen, lo que quieren decir es que si hay personas que cuando nacen ya lo traen en sí y hay otros que cuando nacen no lo traen, supongo que aquellos que lo tienen prosperan en la vida y los demás forman una fila y marchan así por el resto de sus vidas. Les tengo una buena noticia. Por supuesto que hay gente que nace con una tendencia para ser líderes, así como hay otros que nacen con una tendencia hacia la música o algún tipo de talento. Hay gente que nace con una tendencia hacia la aptitud de liderar, quizás más que otros. Pero lo que quiero decir, lo que quiero que entiendan hoy es que ustedes pueden aprender cómo liderar. Es muy importante. Ustedes pueden aprender a liderar. Es muy importante. Estamos hablando de cómo desarrollamos líderes. Si ustedes no pudieran aprender a ser líderes, ¿ustedes no estarían aquí? Yo no estaría aquí. Si realmente no pudieran aprender técnicas de liderazgo, todos podríamos irnos a casa. Yo podría decir, Muy bien, amigos, ha sido un placer conocerlos, pero ahora pueden irse a su casa. Ni ustedes ni yo perderíamos el tiempo aquí, al menos que estuviéramos seguros de que podemos lograrlo. Este es un mito enorme que hace que mucha gente nunca se preocupe por aprender sobre liderazgo. El segundo de los mitos con respecto a este tema es, el liderazgo es una habilidad poco común. Algunas veces vemos a los líderes y pensamos que son seres místicos. Nos decimos, Oh, no es que los líderes tienen una habilidad especial que solo unos pocos poseen. Ustedes saben lo que yo pienso, que sí es poco común, pero no la habilidad en sí, sino que es poco común que se enseñe. Creo que la mayoría de la gente no es líder porque no le han enseñado cómo serlo. Y les puedo dar un ejemplo de mi propia vida. Yo tengo tres títulos universitarios. Pasé por la universidad, no me sirvió de mucho, pero pasé mucho tiempo allí. Y en todos mis años de universidad y posgrado, nunca tuve un curso de liderazgo, jamás. Nunca tuve la oportunidad de asistir a una clase llamada liderazgo. Nunca antes tuve la dicha de que alguien se sentara conmigo y me enseñara cómo liderar. Y en mi trabajo, que siempre ha estado vinculado con la sociedad y en el que he tenido que dirigir a las personas, ustedes pudieran muy bien suponer que en el proceso educativo nos enseñaron las pautas de nuestro trabajo. Esto es lo que quiero que entiendan. La razón por la cual hay tan pocos líderes no es porque debe haber pocos líderes. Es porque a la gente no se le enseña cómo ser un líder. Es por esto que he hecho el compromiso de entrenar y desarrollar líderes. La gente comienza a asimilar el concepto y eso les permite descubrir el líder que llevan dentro. Mito número tres. El liderazgo existe solo en lo más alto de una organización. Escucho esto muy a menudo. La gente dice, bueno, la razón por la que nunca voy a una conferencia de liderazgo es porque no soy el presidente de mi empresa, no estoy en la cima y muchos piensan que los líderes están en lo más alto y si no se está allí, por lo tanto, los conceptos sobre liderazgo no me pertenecen. Por eso quiero que entiendan lo siguiente. Liderazgo no es igual a posición. Es igual a influencia. El cómo influenciamos a las personas determina cómo lideramos y cada uno de nosotros tiene algún grado de influencia. Pues bien, esto es lo que quiero que sepan. Ustedes pueden liderar a una organización desde un punto intermedio si tienen influencia. No se necesita estar al frente de una organización si sabes cómo influenciar a la persona que influencia. Puedes empezar a liderarlos. Bien, el liderazgo no es solo algo que emplean unos pocos, como los presidentes de compañías, para que el resto solo lo sigan y nada más. Debería ser aprendido por todos y se puede liderar desde un mando intermedio. No se trata de posición, sino de influencia. Influencia. Mito número cuatro. El cuarto mito se refiere a todos los líderes tienen personalidad carismática. Tenemos la idea de que los líderes tienen cierto carisma, lo que hace que la gente no pueda evitar seguirlos. Una especie de poder magnético. Por supuesto que hay también líderes carismáticos y es grandioso tenerlos. De hecho, eso es lo que nos hace disfrutar seguirlo a él o a ella. No obstante, déjenme decirles que aunque el carisma es importante, este por sí solo no te hace un líder. Hay muchos que tienen carisma, pero que no son buenos líderes, mientras hay otros que carecen de ella y que son muy buenos líderes. Yo escribí un libro hace algunos años llamado Be a People Person. ¿Cómo darse a la gente? En ese libro, en el capítulo dos, hablo de cómo atraer a la gente. Básicamente, hablo del carisma. Hablo de cómo obtenerlo. ¿Se dan cuenta? El carisma no es una cantidad innata del ser. Algunas veces confundimos el carisma con personalidad. Personalidad. No es eso. Carisma es un estado mental. La gente que es carismática piensa diferente a aquellos que carecen de ella. Déjenme explicarles. Por ejemplo, si yo entro en este auditorio y les explico la diferencia entre los que tienen carisma y los que no tienen carisma. Si yo tengo carisma... A ver, ¿cuál es su nombre? Denis, si yo entro en este auditorio y soy una persona que tiene carisma y voy hacia él, esto es lo que ocurre. Yo tengo carisma. Lo primero que hago es colocar la agenda de Denis antes que la mía. Así que hablo de las cosas que le interesan a Denis. Le hago preguntas. Busco lo que le preocupa. En otras palabras, la gente que tiene carisma se enfoca en los demás. Tiene sentido, ¿verdad? En otras palabras, los carismáticos hablan acerca de las cosas que te interesan. Por el contrario, los que no tienen carisma se enfocan solo en sí mismos. Es la principal diferencia. ¿Lo ven? Si yo carezco de carisma, espero que alguien hable conmigo, espero que todos sean amigables y ese señor de allá no se ve tan amigable si tan solo alguien me hiciera sentir bien, por favor. ¿Lo ven? La gente que no tiene carisma dirige su atención hacia sí misma y los que sí la tienen enfocan su atención hacia los demás. Cuando hablamos de líderes, de carisma y todo lo demás, esto es lo que necesito que entiendan. Déjenme mostrarles lo que el carisma hará por ustedes y lo que no hará. Revisen sus apuntes. El carisma les permitirá cruzar la puerta. En otras palabras, si eres carismático, la gente dirá, ven aquí porque le gustas. Pues, con carisma se logra cruzar la puerta, más la credibilidad, más la credibilidad hará que permanezcas dentro. El carácter y la credibilidad de una persona son mucho más importantes en el liderazgo que el carisma. Carisma es algo así como la carta de presentación, la crema del pastel. El carácter es toda la sustancia. Así que cuando la gente dice, bueno, es que todos los líderes son carismáticos, no es verdad. Si pueden elegir entre estas dos cualidades, elijan siempre el carácter. Es mucho más importante que el carisma. Déjenme decirles y eso ayudará a todos aquellos que tienen buen carácter que intenten trabajar un poco referente al carisma. Todos conocemos a personas maravillosas que no son sinceramente aburridas. No creo que cuando vayamos al cielo Dios diga, espero, hijo mío, que hayas hecho el bien y hayas aburrido a todos. Aburriste a todos en la tierra y ahora estoy feliz de que vienes a hacerlo aquí. También deben trabajar lo del carisma, pero recuerden, eso no los hace ser un líder. Mito número cinco. Los líderes controlan mediante la manipulación. He presenciado situaciones de este tipo. He visto a líderes que manipulan, pero no es de lo que se trata el liderazgo. Está mal hacerlo, no es correcto manipular a la gente. Es triste cuando alguien llega a posiciones de liderazgo con el único fin de utilizar a la gente. Es muy triste. La diferencia entre manipulación y motivación es que la manipulación consiste en movilizar a la gente para el beneficio del líder. Es cuando una persona convoca a las masas solo para beneficiarse a sí mismo. Eso es manipulación. Ahora, motivación significa movilizar a la gente para el beneficio de todos. Y eso es siempre saludable porque ¿qué es lo que hacen los líderes? Los líderes mueven a la gente. Los líderes lideran. No hay nada malo en convocar a las masas, en motivarlos. Lo que está mal es manipularlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!